Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chavalán, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda Continuando con nuestra saga larga, más larga que... que no sé qué es la verdad, pero es muy larga Entonces ya se marcó eso, fíjense, ya está marcado y no veo la verdad alguna otra cosa por hacer Aquí creo que quedaba algo en los diarios de... Esto es Haya, ¿no? Si no me equivoco, o Elen, no, Elen Y esto me lo indica dónde Esto me lo indica... acá Fíjense que eso es la ciudad Krogan Así que voy a irme para allá Es la ciudad Krogan Krogan, Krogan, Krogan Voy a... Entrar a la ciudad Krogan Entonces esto está... no, esto está en la entrada, ni siquiera me di cuenta Me lo pasé por encima, fíjense Hasta acá Hubo un yo ¿Dónde van? ¿Dónde van? La ubicación actual de Tempest permite la extracción del planeta La extracción del planeta Viaja rápidamente para acceder con facilidad Indica un paso en la misión en seguimiento localizado en algún... En algún lugar fuera del planeta Esto es... raro Es raro porque Me pilló la verdad No sé qué diría el diario Un Krogan de Nueva Stunk Llamado Rocky Está preocupado por su amigo Angar Lee Que desapareció hace tiempo Sigue el rastro Habla con Colt Dalton Habla con Colt Dalton Entonces luego lo veo Y pareciera que Fíjense, está acá abajo Está abajo, no está acá arriba Ok Ah, ya me parecía raro Porque lo veía desde arriba Y como que era arriba Pero en realidad parece que no Es abajo Colt Dalton Colt Dalton Acá parece que está O acá Fíjense No sé Lo que pasa es que No tiene mucho sentido Que sea arriba la verdad Según el mapa Y sí que es abajo Vamos a preguntarle un par de cosas Vamos a preguntarle un par de cosas ¿Qué hace un shaman exactamente? Exactamente Yo soy un par de cosas Yo soy un par de cosas Yo soy un par de cosas Y yo soy un par de cosas Así que eres como un líder religioso Es más como un profesor Es fácil de ignorar la tradición aquí Yo aseguro de que no se ocurre ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace en la colonia? ¿Algo de problemas? No No Esa es la problema ¿Cómo es eso? ¿Qué es una problema? Croghan necesita algo para combatir Dile a nosotros un enemigo Y nos estamos contentos Si la vida es demasiado fácil Nos encontramos un enemigo Normalmente Nosotros 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 Living en Eloden No puede ser fácil Tú estás haciendo muy bien Survival es una cosa Ahora Tenemos que vivir Back home Nosotros estuvimos escatados Across la galaxia Nosotros todavía aprendemos Como construir una sociedad Y crear roots Eso Es un tipo de cosas Es un tiempo Y un cambio de actitud Nosotros 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 Me 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 Tengo que ir Claro Pero Ese tampoco es Yo estoy acá Abajo no es Arriba Acá Pero Eso es A ver Voy a seguir El rastro La verdad Acá Acá No sé Fíjense que Fíjense que De buena La verdad que no sé Es un poco raro Es un poco raro Es un poco raro O sea Kurt Dalton Esos ahí no son Esos son guardias Nada más Y Aparece que es eso Aparece Aparece Si es esto A ver Igual Ya avance Completamente En esta En esta Colonia Así que No hay mucho Más que ver Tampoco Así que A ver Si lo ponemos De esa forma Ya Aquí ya Terminé Ahora Siempre salen Cosas nuevas Eso No lo dejo Eso No lo dejo No lo dejo De decir Nunca Y esto Está al 100% Igual Todavía me quedan Algunas mierdas Para que Estamos con Cosas Me quedan Oh Oh Uh Quiero ver Solamente No tengo Nada No tengo Nada más Como que Uno se acerca A estas zonas Y ahí es donde Escucha Conversaciones Entonces Aquí Bueno Voy a Obviamente Seguir Con respecto Al espacio Pero Primero Voy Voy a ver Acá Un par de Cosas El ABP Extending Es Vamos a ver Le he dado A todo Prácticamente Lo de ahí O sea O sea Consumible Adicional Ahí Si me Pido No sé Lo que Voy a Hacer Ah El Mercadillo Se me Entregan Constantemente Minerales Eso es Genial No deja De ser Veamos Que quiere Este Timo Reiner Reiner I Was Just About To Call You Everything All right I've got Numbers Coordinates Flashing Flashing In My Head I Think It's An SOS From Mason That's Quite The lead Just Hear Me Out What If Mason Is Using My Sam Implant To Send Me His Location We Did Find Evidence That Natanus May Be Intact What Evidence A Bunch Of Stasis Pods Were Jettisoned From The Ark No Survivors But The Logs Show It Happened Long After Natanus Hit The Or Keep It Float At least Here The Coordinates For My Implant Meet Me There We'll Find Answers Tengo Acaba Una Misión Dentro Del Tempest Que Podría Ser Más Fácil D Vem Acaba You More Than Anyone Know How Dangerous Axel Is Why Were They Allowed To Speak With Him They Aren't Children Anymore We Can't Control Their Every Move You Remember How You Were Please Jarl I Will Bring Them Home Are You Okay Three Of My Brothers And Sisters Have Joined The Roka Axul Has Poisoned Them With His Hatred Of Aliens And Your Mothers Want You To Bring Them Back The Roka Have Made Camp At The Forge Many Consider It The Birth Place Of Our Civilization Axul Likely Believes This Bold Move Will Create More Fanatics For His Cause Ryder He Has My Family But I Don't Think I Can Do This Alone Are You A Lump But You Don't Have To Just Tell Me The Time Place No Hesitación You Are A Good Friend I Have A Contact Who Has Been Monitoring The Roka I Set A Ronde For With Her Lo So As Que Bueno Voy A Revisar Si Que Tengo Algo Más Dentro Del Tempest Eh Eso Más Que Todos Son Como Para Ganarme La Lealtad De Ellos Por Decirlo Así No No es más que eso Por ejemplo, ya no tengo Ah, no, sí tengo Habla con Colt Ah, pero Colt está muy lejos O sea, ni siquiera está acá Colt está súper lejos Ni siquiera está acá Voy a tratar de revisar los sistemas aledaños O sea Las galaxias aledañas Es como lo más cercano que puedo ver Creo que Tengo todo eso Voy a revisar ahí Y voy a pasármela así Antes de llegar a Fíjense que me llegan Constantemente Ahora me van a empezar a llegar constantemente cosas Que eso yo no lo había activado La verdad, lo había dejado como para otra cosa Entonces Tenemos siempre Que escanear Para ver si es que hay algo Una nave Una nave Una nave Ya estoy llegando al punto donde casi tengo casi todo ya O sea, la verdad que el nivel que tengo es muy alto Y la cantidad de cosas que me empiezan a llegar ya son bastante Creo que cada vez se va a hacer más fácil Probablemente El avance dentro del juego Tal vez no Tal vez estoy equivocado Completamente Tal vez no es así Pero Tengo ese pensamiento Porque claro Entre más fuertes te vuelves Resiste más daño Y puedes enfrentar más enemigos Entonces tampoco es que Que nos cueste más matarnos Por decirlo así Igual hay momentos O han ocurrido momentos donde Ha sido bien difícil Enfrentarnos a ciertas situaciones Y ahora el por qué revisar Todas las galaxias Es por un tema propio Yo creo que Primero Tengo que saber Si es que hay algo Porque tal vez me estoy pasando Estoy dejando algo que debería hacer Por decirlo así Entonces Si ya lo exploro Sé que ya no tengo nada que hacer ahí Y sigo avanzando Entonces Se me hace un poco más cómodo La verdad A veces no Nos olvidamos de muchas cosas Y Tendemos a dejar cosas de lado Y al final eso no es tan bueno Mejor es como que Repasar bien y Y ya Todo Tendemos a dejar cosas de lado Vamos a entrar acá y no sé si hay una anomalía o no, la verdad. Es bien relativo esta, güey. No tiene nada, por ejemplo. Y ya revisamos toda esta galaxia y no hay nada. O sea, está todo 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Y hay cosas que hay que hacer, obviamente. En este cadára, fíjense ahí. Voy a revisar aquí, que no he entrado tampoco y quiero ver qué onda. Y después voy a, después de esto recién yo creo que voy a entrar a alguna galaxia donde tenga cosas que hacer. No sé si en esto la verdad tenga cosas o, eh. No hay una anomalía cercana ni nada. Aquí sí hay una anomalía. Fíjense que había como una especie de hueá que brillaba. A veces, eh, debe ser un, un, satélite. Eso sí es más normal, la verdad. Eso sí es más normal. Eso sí es más normal. Y con el que va a entrar a la zona de la zona de la zona de la zona. Y con el que va a entrar a la zona de la zona. Eso sí es más normal. No, vamos a ver, hasta ahora no hay nada, hasta ahora no hay absolutamente nada, vamos a ver, pero se nota que no es un planeta donde uno puede aterrizar, o sea, o sea, no es una galaxia donde uno puede aterrizar, acá también hay un satélite parece, fíjense ahí esa luz que brilla, esa luz de ahí. Probablemente una nave, vamos a ver, vamos a pasar al siguiente. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. Y creo que con este ya completaríamos por lo menos todo el lado de acá con el 100% de haber visto la galaxia, las galaxias que habían. Ahora hay que bajar en los planetas que ya tenemos misiones y bueno, más que todo seguir avanzando en eso. Después de esta visita, claro, tampoco hay nada y ya está al 100%, entonces fíjense que ya no hay nada, o sea, fíjense que tenemos algo acá, algo acá. Carne de mi carne, fíjense que ahí hay algunas cosas que brillan. Entonces esas son como las cosas que yo creo que faltan por hacer. Yo como que todo el lado de allá no lo había revisado. Pero acá parece que voy a hablar con un Krogan. Que es la misión que estaba de Kadara. Así que vamos a ver qué pasa. No sé si este planeta es... Puedes bajar o no, no me acuerdo. No se puede bajar o no se puede bajar. Sí, sí se puede bajar. Vamos a aterrizar. En este episodio más que todo nos ha tocado darnos vueltas. Ya como que no falta tanto, tampoco por hacer. y la verdad que se van como se va como como achicando un poco las cosas que se tienen que hacer aquí estamos bajando al submundo de cadara que ya habíamos estado acá como un puerto pirata por decir así que pareciera que la misión está ahí pareciera, no estoy seguro no, no está acá ahora, ¿por qué me indicaría no, sí está acá, pero se desmarcó se había desmarcado la misión por eso es que no la pena hey, soy un buen amigo de tener tu me ayuda y te ayudará te ayudará ta a ver puedo levantar la ozura de Benzloan eso vale más que cerradores confío no puedo decirte de dónde va No puedo dejarte de tomar un pico en mis registros de doc, especialmente si sabías que el código de pasos es 1837. Entendido, gracias. No sé lo que dices. Gracias por tu tiempo. Convencer a alguien, en pocas palabras. Así que nada, vamos a entrar a ver el registro. ¡Vece! El registro dice que Lieta fue a Aya para la recuperación. Ella fue enferma. Debería haber sido malo si estuviera enviada a Aya. ¿Qué ha sucedido en Elodin? Hay un centro de medicamento de resistencia en Aya. Ahí es donde encontrarás respuestas. Entonces... Eh... Aquí hay... Quiero ver... Quiero ver... Que esta ciudad es... Eh... No me acuerdo como se llama esta ciudad... No me acuerdo si aquí... Y... Allá, allá, allá. Carval. Es la de él. Yo... Ninguna de estas se saca, la verdad. No sé mover de acá, porque pareciera que aquí ya no hay más misiones. Al regresar al templo... No, me equivoqué, puta madre. Me equivoqué, me equivoqué. No... No, no es nada de eso. Tenía que subir al... Al... Tempest. Bueno, ya estamos con el tiempo, chicos. La verdad. La verdad. No ha sido un capítulo muy animoso, porque está... Estoy un poco cansado... Pero... Ustedes saben que soy serio, así que... Tampoco es que no sea serio. Soy... Bastante serio con mis videos. En este caso, bueno, sobre todo con este juego que ya llevo jugando mucho tiempo, así que no... Tampoco digamos que es algo muy nuevo, o sea... Y ya voy a muchos episodios, y la verdad es que... Cansa igual. A ver, ya saben chicos, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video... Abreten la campana arriba y compartan el canal. Los veo pronto.